Muy queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este día tomado de San Lucas en el capítulo 10, versículos 17 al 24, se nos muestra a aquellos 72 discípulos que fueron enviados por el Señor que regresan de su misión, y regresan felices, han visto maravilla, la gente les ha acogido con entusiasmo, con gran ilusión, han visto que su palabra tenía fuerza, tenía poder, han visto, como ellos mismos decían, que hasta los demonios se sometían en el nombre de Jesús, han visto el triunfo de la palabra del Señor proclamada, y vuelven felices a contárselo al Señor. Y el Señor sí, cómo les agradece el trabajo realizado, cómo le dicen, ese trabajo evangelizador, esa misión que ustedes han realizado, el anuncio que han proclamado le ha quitado fuerza al mal, el Señor lo proclama con aquello de he visto a Satanás caer del cielo como un rayo, pero ustedes, le dice al Señor, tienen que estar felices, contentos por la obra que han podido realizar, pero tienen que alegrarse sobre todo porque sus nombres están escritos ahí en el cielo. Cómo nosotros también hemos de sentirnos enviados por el Señor y creer en el poder de la palabra de Dios, creer en el poder transformador, en el poder consolador, en el poder orientador, en el poder salvador que tiene la palabra de Dios. Y por eso, cuando la proclamamos, cuando la anunciamos, cuando visitamos a aquel enfermo, cuando damos aquel consejo, cuando damos aquella orientación, cuando acompañamos a aquel amigo, a las personas que queremos, cuando damos una palabra de aliento, nacida desde la fe, desde el conocimiento del Señor, eso hace mucho bien. Y cuando lo hacemos con generosidad y con alegría, ciertamente el bien es el que crece, el mal es aquello que disminuye. Y esa debe ser nuestra gran ilusión, trabajar para que el bien crezca. Pero cuando nos damos cuenta que en el apostolado que podamos hacer da fruto y que le hace bien a la gente, hemos de tener presente lo que le decía al Señor a aquellos 72. Ustedes, sobre todas las cosas, tienen que estar contentos porque sus nombres están escritos ahí en el reino de los cielos. Porque el bien que pudieron hacer aquí, en la tierra, el Señor no lo olvida. Dios el Padre no lo olvida. Y cómo eso le será devuelto con creces ahí en el cielo, ahí junto a Dios. Y luego de aquella conversación del Señor con aquellos 72 discípulos, dice el Evangelio que el Señor pronuncia una oración de alabanza, de acción, de gracia, de gozo al Padre. Te alabo, Padre, y te bendigo, porque estas cosas tú se las has revelado a la gente sencilla. Quiere el Señor también que Él se goce al vernos a nosotros, hombres y mujeres, cristianos, creyentes, que trabajamos por anunciar el reino, que vivimos una fe no solo encerrado en nosotros mismos, sino que proclamamos el nombre del Señor, que anunciamos su nombre, y que eso va produciendo frutos, y que el bien se va extendiendo en nuestro mundo. gozarnos por sentirnos enviados por el Señor, gozarnos por conocer la verdad y la hermosura del Evangelio, y que en nosotros pueda haber siempre un espíritu evangelizador. Hagámoslo con alegría, hagámoslo con la confianza de que el Señor bendecirá nuestro trabajo evangelizador, y hagámoslo con aquella confianza y esa esperanza de que nuestro nombre está ahí escrito en el corazón de Dios, cuando trabajamos por su reino, cuando trabajamos porque el bien crezca. Que la Virgen Santa nos ayude a ser evangelizadores con nuestra palabra, con nuestra vida, con nuestro ejemplo.